Vamos a continuar con el uso de Meterpreter, pero en este caso vamos a ver cómo podríamos utilizar las funcionalidades que Meterpreter nos proporciona para eliminar los rastros que hayamos podido dejar en el sistema y para facilitarnos las opciones de post-explotación. Lo primero que vamos a ver es la opción de ClearEV. ClearEV lo que hace es borrar todos los registros del visor de eventos. El visor de eventos, para aquellos que no conozcan lo que es, básicamente es donde Windows almacena toda la información, digamos, todos los errores o todas las acciones que se han provocado respecto de la aplicación, seguridad y sistema. Si nos vamos, por ejemplo, a la parte de aplicación, vemos aquí que tenemos bastantes registros informativos. Es decir, el sistema va registrando información, es que no suele haber problema, pero podríamos tener errores, podemos tener mucha información. La cuestión es que si nosotros estamos realizando una intrusión en el sistema y hacemos modificaciones, extraemos información, etc., es muy común que aquí se produzcan ciertos registros que podrían delatar lo que estamos haciendo. Entonces, si alguien hiciera un análisis forense de este sistema que estamos vulnerando, es posible que identificara qué es lo que ha pasado y quién ha sido sospechoso. Entonces, utilizar el comando clear ev, que nos proporciona directamente meterpreter, lo que va a hacer es eliminar esta información. Bueno, en este caso, no la elimina porque son directa... Ah, no, no la elimina porque creo que no tengo privilegios suficientes. Exacto. Vamos a elevar privilegios. Y vamos a volver a hacer clear ev. Si os fijáis, aquí sí que he eliminado uno, pero de los demás no. Vamos a ver el por qué. Lo he eliminado de system. En este caso, no ha debido eliminar nada porque no hemos debido hacer nada que genere mucho ruido. Solo he eliminado uno de system, que podríamos ver cuál es. Realmente podríamos hacer más ruido, ¿vale? Y vais a ver que esto lo que va a hacer es eliminar aquellos rastros que hayamos podido dejar durante la intrusión. Como en este caso, lo único que hemos hecho es lanzar el exploit y acceder directamente. Realmente no hemos generado muchos registros. De hecho, si os fijáis, solo ha eliminado uno dentro de system. Y tenemos unos cuantos, tanto en system, en seguridad no, como en aplicación. ¿Vale? Entonces, bueno, realmente en este caso solo ha hecho falta eliminar uno. Pero la cuestión es que este comando lo que va a hacer es eliminar todos esos rastros que hemos dejado durante la intrusión utilizando meterpreter. ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta porque si utilizáramos, por ejemplo, RDP y demás, es posible que no elimine nuestros registros. En cualquier caso, clear ev está bien, pero también hay que tratarlo con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces borra directamente todos los registros. Y eso es algo, si cabe, más sospechoso. ¿Vale? Entonces, digamos que es mejor, a medida que vayamos haciendo la intrusión, ir anotando las acciones que realizamos. ¿Vale? Para ser consciente de qué hemos hecho y poder luego borrar de forma manual los registros. Pero en caso de emergencia, o si realmente no es necesario ese nivel de detalle, pues podríamos utilizar clear ev. Bien, vamos a ver ahora cómo podríamos utilizar las funcionalidades que nos proporciona meterpreter para deshabilitar el firewall del sistema. Esto es algo muy práctico, sobre todo porque si estamos realizando una intrusión, podemos querer utilizarlo como pivote para acceder a redes más privilegiadas. O, bueno, podemos querer realizarlo para realizar muchas acciones. Y que, bueno, al estar muchas acciones, es posible que el firewall nos corte ciertas comunicaciones en caso de estar habilitado. Como es este caso. De hecho, si nosotros nos vamos a panel de configuración, al centro de seguridad en este caso, vemos que el firewall está habilitado. Por lo tanto, esto nos puede cortar muchas comunicaciones. Lo que vamos a hacer es deshabilitarlo. Para ello, vamos a acceder con una shell. Es importante en este caso verificar que la shell tiene permisos suficientes. En este caso estamos accediendo como el usuario SOC. Esto porque, básicamente, aunque aquí nos ponga getVide, que somos system, el proceso al cual estamos asociados ahora mismo, que es explorer, pertenece al usuario SOC y por eso nos está abriendo esta carpeta. Lo que podríamos hacer es migrar a otro, como por ejemplo este, que pertenece directamente a system. Migrate. Vamos a migrar, vamos a abrir una shell y vamos a ver cómo podríamos deshabilitar directamente mediante el comando o mediante la funcionalidad netsh el firewall del sistema. Si os fijáis, en este caso sí que nos ha abierto una shell como administrador o, bueno, en este caso realmente como system. Lo que vamos a hacer es utilizar netsh, con esto, netsh, firewall show of mode, vamos a ver cómo está el firewall. Y en este caso lo que tenemos que mirar es esto, si realmente es funcional o no en las diferentes configuraciones que tenemos. Y vemos que realmente está habilitado. Pues bien, para deshabilitarlo, solo tenemos que hacer netsh, firewall set of mode, igual disable, y luego profile, o profiles, si no me equivoco, creo que era profile, em all. Vale, esto lo que voy a hacer, no, es profiles. Vale, esto lo que voy a hacer, es deshabilitar web. Vale, esto lo que voy a hacer es para todos los perfiles, vale, si os fijáis aquí, perfil y perfil, deshabilitar el firewall, vale, aquí ya vemos que sí que lo ha hecho de forma correcta, vamos a comprobarlo. Bien, en estos casos, vale, directamente lo ha deshabilitado. También podríamos hacer netsh, firewall set of mode, mode, igual disable, que básicamente es la misma funcionalidad. Podríamos hacer la prueba. Vale, y vemos que realmente se encuentra deshabilitado. Entonces, esto nos permitiría deshabilitar el firewall en el sistema sin que el usuario se dé cuenta, vale, y poder entonces realizar conexiones directas o cualquier otra funcionalidad que requiramos en ese sistema. Bien, vamos a salirnos de la shell, ya que ya tendríamos el firewall deshabilitado. Luego, para habilitarlo sería lo mismo, vale, en vez de netsh firewall set of mode, mode, igual a disable, sería igual a enable, vale, para habilitarlo. Y vamos a ver una última funcionalidad, que este realmente es un script de post-explotación, que es bastante interesante, que es killAV. Vamos a ver si lo cargas o no la correcta. Esto lo que va a hacer es, digamos, esto es un pequeño script, que lo que tiene almacenado son todos los ejecutables de los servicios más conocidos de antivirus, vale. Tiene como 50 y algo, si no lo recuerdo mal. Y lo que va a hacer es, si tenemos privilegios suficientes, va a buscar estos ejecutables o estos servicios que estarán siendo ejecutados por el sistema, ya que el antivirus se mantiene siempre activo y los va a matar. Por lo tanto, vamos a cerrar el antivirus, vale. Vamos a ejecutarlo. En este caso, el sistema no tiene antivirus, vale. Por lo tanto, no va a cerrar realmente ninguno. Pero sería una opción que podríamos tener en cuenta, sobre todo si estamos en un sistema que está protegido. ¿Cómo es esto posible? Pues bien, tenéis que tener en cuenta que Menter Preter se ejecuta mayoritariamente en RAM, vale. Por lo tanto, puede no quedar registro de archivos escritos directamente en el sistema. Y hay muchos casos en los que el antivirus no registra o no analiza la memoria RAM. Por lo tanto, no tendría por qué detectar Menter Preter. Entonces, podríamos utilizar KillAuber para, antes de que el antivirus identifique Menter Preter, matar el antivirus, vale. De esta forma ya tendríamos libertad completa sobre el sistema, ya que podríamos eliminar los eventos, habilitar o deshabilitar el firewall, según nos interese, y directamente matar el sistema antivirus que tenga el sistema, vale. Entonces, bueno, esto son algunas funcionalidades que se utilizan muy comúnmente, se utilizan mucho, vale. Son muy prácticas, pero que también hay que tener cuidado cuando se ejecuten, porque al final no dejan de ser acciones bastante violentas, por cierta manera, vale. Entonces, nada, con esto termina este vídeo. Y, bueno, cualquier duda que tengáis, escribí por correo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!